In this out of reach, and there's a fire that I won't slay, there's a fire but no fire brigade. Oh, 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 so tonight we're losing, losing this fire or hell. Sony ha anunciado, a través de su blog oficial, la comercialización de un nuevo set de auriculares 7-1, completamente inalámbricos para PlayStation 4 y PlayStation VR. Se tratan de los Gold Wirtles y AdSets, unos cascos que mejoran el modelo existente y que llegarán pronto a Europa. Estos auriculares complementarán a los altos de gama de la serie Platinum. Mayor comodidad, cancelación de ruido y nuevo diseño. El nuevo Gold Wirtles y AdSets, una versión actualizada del anterior modelo, busca ofrecer mayor comodidad al usuario y unos nuevos micrófonos con cancelación de ruido para evitar interferencias y un sonido más claro cuando nos comuniquemos con otros usuarios en nuestras partidas online. El diseño se ha revisado, y ahora unas almohadillas cubren la oreja, evitando posturas incómodas en sesiones largas de juego. El sonido virtual envolvente 7-1 será de alta fidelidad, simulando una disposición multicanal física con gran variedad de altavoces, proporcionando al usuario la sensación de que está rodeado de fuentes sonoras, algo especialmente útil en términos de espacio. Además de ser inalámbricos, el Gold Wirtles y AdSets incluye un cable de audio de 3,5 milímetros para conectarse a otros receptores y fuentes, como PlayStation VR y dispositivos móviles en forma de smartphones o tablets. Al haber revisado el diseño, los nuevos cascos presentan una mayor compatibilidad cuando llevemos las gafas de realidad virtual, sin que nos resulte incómodo usarlos o choque con algunas partes del casco. Recordamos que para sacarle el máximo partido a estos auriculares, os podéis bajar la app oficial de audio y AdSets del PlayStation, en la que se ofrecen herramientas de calibración y mejora para los videojuegos de PlayStation 4. El precio de los nuevos Gold Wirtles y AdSets no se ha confirmado, pero se espera que lleguen pronto a Europa a través de distribuidores autorizados. Gracias por ver el video.